Hay una misa de Puccini, que Puccini escribió cuando era estudiante todavía, increíble un trabajo de estudiante, tenía como 20 años o algo así, no me acuerdo exactamente, pero algo así. Sin embargo, en esa misma misa, que es muy coral, más que solística, es muy coral, hay un barítono solo, un tenor solo, que tiene partes bellísimas, pero cortas. Pero la misa la lleva el coro, y es naturalmente muy operístico, de la manera que tuvo Puccini después. O sea, realmente Puccini está ahí, lo van a reconocer. Tiene esas grandes melodías, que tienen una elegancia, más allá del drama, que recorre su obra, que están ahí, tiene un buen humor, tiene una poesía, tiene un humor casi pueblerino, a veces en la gloria, en vez de ser un gran gloria, así como, es un gloria, gloria, casi popular. Es una delicia de obra. Y antes hacemos del compositor alemán que vivió en Inglaterra, Handel, la música para los fuegos artificiales, que es interesante saber que en esa época ponían música para los fuegos artificiales. En un fuego artificial se hace mucho ruido, por lo tanto, debía ser fuerte. Y Handel recomendó una cantidad de vientos enorme, 12 oboes, 24 trompetas, no sé, o sea, no me acuerdo los números, son así. Acá lo vamos a hacer más entre nosotros, con un músico por parte. Pero es una música, digamos, de esas barrocas, donde imagina mucho un rey entrar caminando haciendo... Una música así, bien brillante, donde su ritmo y su espacio sonoro brilla como sólo él era capaz de hacerlo. Aprovechemos un programa como este para reanudar los contactos que tanto disfrutábamos antes de la pandemia, entre el público y los artistas, los esperamos para sentir eso de nuevo.